Peter Parker y Miles Morales están de regreso para vivir una nueva aventura en Marvel's Spider-Man 2, una de las secuelas más esperadas de 2023 que promete traer una evolución épica en su historia, jugabilidad y gráficos. Aquí te presento todos sus detalles antes de comprarlo. A más de dos años del potente tráiler de revelación en el PlayStation Show que es 2021, finalmente estamos a tan solo un par de días de recibir el segundo capítulo de la exitosa franquicia de Marvel's Spider-Man, considerado como uno de los títulos más importantes del año y que tiene todo el potencial de convertirse en un exitoso exclusivo de PlayStation 5, debutando el próximo 20 de octubre de 2023. Insomniac Games presenta Marvel's Spider-Man 2, un juego de acción y aventuras en el que tomaremos control de Peter Parker y Miles Morales para enfrentar un grupo de emblemáticos super villanos de Marvel que amenazan una vez más a la ciudad de Nueva York. Una secuela que llegará con una gran evolución en sus mecánicas de combate con nuevas habilidades para nuestros héroes junto a una versión expandida de Nueva York que luce simplemente espectacular, siendo el escenario ideal para disfrutar de una auténtica experiencia de nueva generación que nos sumergirá en una historia mucho más oscura, trágica y llena de acción. La historia de Marvel's Spider-Man 2 estará situada dos años después de los eventos de su primer juego, que vendrían siendo alrededor de nueve meses después del juego de Miles Morales. Un dato que debes tener muy en cuenta ya que todos los eventos ocurridos se conectarán directamente con la historia de su secuela, por lo que recomiendo que si eres de las personas que no ha jugado sus anteriores títulos, lo haga antes de iniciar este nuevo capítulo. Durante este lapso, Peter Parker y Miles Morales lograron encontrar un equilibrio entre sus vidas y las responsabilidades como protectores de la ciudad de Nueva York, pero esto está por cambiar muy pronto con el inesperado regreso del mejor amigo de Peter, mejor conocido como Harry, el hijo de Norman Osborn, que después de muchos años de lucha contra una misteriosa enfermedad, parece que tendrá una segunda oportunidad para curar al mundo. Una frase que bien podría venir de otro mundo. El simbionte de Venom fue visto en múltiples ocasiones dentro del mismo laboratorio que Norman construyó para salvar la vida de su hijo, un detalle que desatará un auténtico cataclismo en la ciudad de Nueva York. Marvel's Spider-Man 2 tendrá una narrativa mucho más oscura y llena de acción, donde Peter y Miles pondrán a prueba sus habilidades para enfrentar a un nuevo villano y a otras amenazas más que llegarán a invadir la ciudad. En esta nueva aventura pelearemos contra una buena variedad de supervillanos icónicos de Marvel como el bestial Venom, el antagonista principal de este capítulo que luce una apariencia realmente espectacular y que podría triplicar el tamaño de los Spider-Man. También veremos a Craven the Hunter, el temible cazador que planea invadir Nueva York junto a sus soldados bien entrenados y tecnología de punta. El inestable lagarto también hará su aparición tal y como lo vemos en este increíble segmento. Y si crees que esto es suficiente, también veremos a Grythe, Grizzly, Black Cat, Prowler, Kingpin, Mr. Negative, Scorpion, Tombstone y posiblemente a Mysterio, una larga lista de villanos que seguro mantendrán a Peter y Miles con las manos ocupadas, ¿no lo creen? Una vez más estaremos de regreso en la ciudad de Nueva York en Marvel's Spider-Man 2, pero esto no quiere decir que sea igual como la conocimos en sus anteriores títulos. Habrán cambios importantes que harán que la experiencia sea mucho más inmersiva y que solo será posible gracias a la potencia de PlayStation 5. Nueva York llegará con una versión expandida que abarca los nuevos distritos de Brooklyn y Queens junto con nuevas zonas que han evolucionado tras los eventos de Miles Morales, lo que hará que el mapa sea prácticamente el doble de grande. Imaginen las posibilidades. A esto hay que sumarle que la ciudad tendrá mucho más densidad de población y elementos que la harán sentir más viva. Por ejemplo, veremos mayor cantidad de autos, tráfico o personas caminando por las calles, además de tener mayor calidad en sus texturas e iluminación en general. Cada uno de estos detalles harán que la exploración se sienta mucho mejor que antes. Uno de los grandes cambios que traerá Marvel's Spider-Man 2 es la exploración, añadiendo un conjunto de nuevas mecánicas que nos dejarán recorrer la ciudad a mayor velocidad para cumplir con nuestros objetivos. Los trajes de Peter y Miles ahora tendrán alas integradas para sobrevolar la ciudad sin necesidad de estarse columpiando en todo momento. Un detalle que hará que nuestros viajes sean más dinámicos. Además, en los tejados también encontraremos resorteras que nos impulsarán a gran velocidad hacia adelante o incluso podremos aprovechar las ráfagas de viento ubicadas en puntos específicos del mapa. Lo más interesante es que podremos alternar entre ambos Spider-Man casi de inmediato desde cualquier lugar de la ciudad en cualquier momento que queramos. Otro cambio importante es la implementación del viaje rápido, una característica que nos permitirá llegar hacia el distrito sin necesidad de enviarnos a la pantalla de carga, es decir, llegaremos en tan solo un pestañeo, aprovechando una vez más las ventajas del SSD que ofrece el PlayStation 5. Esta opción no la tendremos disponible desde un inicio y al parecer se desbloqueará conforme vayamos progresando en cada distrito. Como cualquier juego de mundo abierto, además de tener una historia principal, también habrán un montón de actividades secundarias por cumplir en Marvel's Spider-Man 2. Los trajes de ambos héroes también tendrán implementado su nuevo sistema de realidad mixta que los ayudará a mirar o descubrir en tiempo real algunas actividades disponibles a su alrededor, una característica que se complementará con la aplicación actualizada de Friendly Neighborhood. Algunas de estas actividades secundarias se podrán realizar con Peter o Miles, pero otras serán específicas para cada héroe. Por momentos deberemos frenar asaltos, detener vehículos robados, enfrentar a la facción de Kraven o atender algunas necesidades de los ciudadanos desde la aplicación. Para que lo tengan en cuenta, se espera que la historia de Marvel's Spider-Man 2 dure entre 15 y 20 horas en total, pero a esto hay que sumarle otro par de horas extra para completar al 100% las misiones y actividades secundarias. La evolución del combate en Marvel's Spider-Man 2 simplemente luce espectacular. Tanto Peter como Miles contarán con un nuevo set de habilidades y movimientos geniales que se podrán ir mejorando más adelante. Además, su nuevo sistema de combate nos permitirá usar las habilidades y gadgets de manera más dinámica sin necesidad de abrir el menú radial. En la parte inferior de nuestra pantalla veremos dos pequeñas ruedas con cuatro espacios equipables. Del lado izquierdo encontraremos las habilidades de cada héroe que se podrán activar con el botón L1, mientras que del lado derecho veremos la rueda de gadgets disponibles para ambos héroes, los cuales podremos equipar con el botón R1. Otra nueva característica en su combate son los desvíos. Si prestamos atención al gameplay en pantalla, podremos observar que cuando el orbe se torna color amarillo y reaccionamos en el momento preciso, desviaremos el ataque de los enemigos e incluso los dejaremos noqueados unos segundos. Teniendo en cuenta los cambios en su sistema de combate, llegó el momento de ver los nuevos movimientos de los Spider-Man. Peter Parker será más poderoso que nunca con su nuevo traje de simbionte negro, adquiriendo múltiples habilidades brutales como las que ves en estos momentos. Los tentáculos le permiten moverse a gran velocidad por el terreno para lanzar a los enemigos por los aires y golpearlos sin piedad, mientras que Miles tendrá un conjunto de habilidades bioeléctricas azules para lanzar cadenas de electricidad potentes y realizar daño en área. Cada héroe podrá progresar sus habilidades individualmente en el árbol de habilidad y desbloquear nuevos movimientos geniales para vencer a los temibles supervillanos. En Marvel's Spider-Man 2 podremos desbloquear hasta 65 trajes alternativos para Peter y Miles Morales. Algunos vendrán de los cómics y películas, pero también habrán algunos otros nunca antes vistos que fueron creados por Insomniac Games, así como los que ves ahora mismo en tu pantalla. Muchos de estos trajes se podrán conseguir con las ediciones especiales del juego y con sus bonificaciones de preventa, las cuales veremos más adelante. Mike Fitzgerald, director de tecnología de Marvel's Spider-Man 2, confirmó que habrán tres modos gráficos que se adaptarán al estilo de cada jugador sin necesidad de sacrificar el ray tracing y que se verán absolutamente fenomenales en PlayStation 5. El modo fidelidad tendrá una resolución base de 4K con trazado de rayos, efectos volumétricos y correrá a 30 cuadros por segundo. El modo rendimiento tendrá una resolución reescalada a 4K para mantener los 60 cuadros por segundo. Y por último, el modo a 40 FPS enfocado a las televisiones que soportan los 120 Hz. Si ya te convenciste de comprar Marvel's Spider-Man 2, entonces llegó el momento de presentarte todas sus ediciones especiales. Comenzamos con la Launch Edition, una versión que solo incluye el juego completo, pero si la reservas obtendrás un bonus de lanzamiento que incluye un traje de caballero araña con tres variantes de color para Peter, un traje de araña sombría con tres variantes de color para Miles, un desbloqueo temprano del dispositivo atraparaña y tres puntos de habilidad. Si reservas esta edición en físico, en algunas tiendas como Amazon obtendrás un cómic exclusivo. Pasamos a la edición Digital Deluxe, la cual incluye el juego base y cinco trajes únicos para Peter, cinco trajes únicos para Miles, artículos adicionales para el modo foto y dos puntos de habilidad. Por último tenemos a la lujosa Edición Coleccionista, la cual incluye el juego base digital, un estuche de exhibición Steelbook, una estatua de 19 pulgadas con Peter combatiendo al poderoso Venom. Estos son todos los detalles que debes saber antes de jugar o comprar Marvel's Spider-Man 2. Si tienes alguna duda, con gusto se los responderé en los comentarios. Suscríbete a ReviewMe y activa la campanita de notificaciones. Los dejo en pantalla con los mejores lanzamientos de octubre. Gracias por estar aquí Reviewers, soy Luis Miguel García y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!